Para que el mundo entienda que Venezuela se respeta, que el mundo es soberano y que hoy más que nunca los patriotas estamos unidos solo y exclusivamente por defensa de la patria, de la revolución y de nuestro presidente y programa de la revolución. Pueden entrar, bienvenido al pueblo. Ya saben, la instrucción luego de firmar, pueden entrar sin problema. Vamos a darle la bienvenida.